bueno buenos días acordáis de del olivillo este este olivo hay un vídeo hecho del año pasado que era de leña de chimenea para olivo para bonsai entonces lo puse aquí veis como ha salido el olivo aunque aunque tenga la hoja por atrás el embeño tenga verde el olivo con el tema de los trasplantes y eso se va así cuando la hoja no hace bueno vamos a hacer un trasplante a ver qué tal queda que tal queda esto como veis está brotando ha brotado por aquí término medio les haremos bueno como veis he quitado muchas ramas he dejado muchas también demasiadas muy pocas porque llevará más que un año espero que la tierra que le ponga va a ser un poco más delante porque la que tenía era un poco cómodo con mucho martillo y mucho muy muy negra de vacío negra pero queremos que un poco más de eso me podéis seguir a cada más y espero que tiene parte para hacer una buena estaca veis yo creo que que puede ser una cosilla más o menos aparente y ahorita está más rama porque se tiene demasiada rama para pintar un poquito también además para quitarle un poco de que no le mande tanta humedad y ahora se arranca fuerte vale vamos a dibujar un tiesto muy bien porque son no tiene muchas no tiene muchas cosas y y y no no y y i Vamos a intentar, así vamos a ir pillando. La tira que estoy utilizando es tierra reciclada, ya sabéis que la kadama y el pómice se pueden reciclar. Esto es olivo, no es acebuche, aunque parezca, casi realmente cuando pasa un tiempo, casi las hojas parecen de acebuche porque se ponen muy pequeñas. Se ponen pequeñas y en vez se pone verde en vez de blanco, o sea, en vez de plateado. Esta tierra, estoy utilizando, como veréis, es mucho más buena que la tira. La tira la voy a enseñar ahora. Es una tierra que en un principio, para que sea una estaca, para que sea una estaca me viene mejor este tipo de tierra un poco más compactada, ¿no? Aunque también está suelta, pero no es solamente, no lleva solamente a kadama. Lleva también mucho materia así, ¿veis? Materia muy fina, más compacta, mantillo. Y en fin, para la estaca me viene mejor así, porque mantiene mejor la humedad. En cambio, una vez que ya está, digamos, establecido, establecido, no, con unas pocas raíces, pues ya se le conviene tener un poco más de, más rinamente la tierra. A ver cómo este va muy bien. Ahora lo que me dice ya, reservarlo bien. No lo de meter en la bolsa de práctico porque ya no hace falta, ¿no? Lo que sí le hace es meterlo en un sitio donde no le de mucho el sol, le aguante bien la humedad. Y donde, según veo yo la evolución, un mes o un mes y medio, dos meses, depende, ¿no? O antes, la voy a sacarle. Pero en un principio tiene que estar, porque ya le digo, la tierra que tenía antes aguantaba bien la humedad. Esta va a aguantar menos la humedad, porque también la vamos a descargar un poco de verde, bastante. Bueno, todo eso ya le digo, son, son truquillos que se van aprendiendo con el paso del tiempo. Y ahora le aplicaremos el palillo hidráulico, la manguera ahí bien, para que cometa los huecos. Os voy a enseñar ahora, os voy a enseñar ahora un poco los proyectos que tengo de este año, de hace unos meses, para que veáis como, igual que hiciste. Veis que vuestras tierras son prácticamente chinas, entre la calama y el pómice, muy cribadas, como veis. Si, 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 si. y aquí le he descargado un poco de, aunque veáis que le dejo muy pocas ramas, solamente le dejo las que necesita, ni más ni menos, con tres ramas se hace largo, con tres ramas Teja poco de darle, e si trabaja, esciende más. E si trabaja aquí, esciende más, esciende más, esciende más. se queda más desarrollada y claro con eso vamos a montar vamos a más arriba y ahora lo demás hacemos el agua hay que buscarle un frente lo que tiene es que la madera muestra está todo aquí y la madera muestra está todo aquí entonces si lo ponemos así tenemos todo el verde aquí si lo ponemos así tenemos toda la madera muerta aquí otra cosa que hagamos aquí trabajamos un poco la madera muerta está hasta esta altura de aquí en esta rama hagamos aquí el ápice y esta rama salgamos para acá porque por aquí no me no sé si va a brotar por aquí puede ser que por aquí brote algo ojalá el edificio está muerto pero bueno la evolución del árbol ya la íbamos viendo fijaos os voy a enseñar los proyectos de este año por ejemplo veis las bolsas negras bueno bolsas negras, bolsas de basura a ver qué tal está esto a ver si con una mano puedo yo manipular esto ahora aprovecho para abrirle un poco para abrirle un poco el aire vamos a ver con una mano que se pueda hacer mirad cómo está esta pianilla veis y a ver si me pongo así el sol no sé cómo se verá pero vamos que esto es una estaca veis que no tenía nada, nada de verde estaba completamente y todo eso que se ve por ahí pues son brotes la iremos dejando poco a poco y esta de aquí pues igual tengo puesto el sistema este yo me la apaño me busco la forma mirad, voy a saltar un poco la cámara aquí ahora mismo hay otro que también está un poco más avanzadillo también tiene una buena peana esta es que hace que hacerla despacito mirad no sé si se vea, es que yo no lo veo creo que abajo se lo vaya a ver bien veis todos los brotes que tiene ahí arriba un último brote más brote por aquí más brote por aquí y esta es la peana que tengo un pedazo de peano aquí que lo vaya bastante en fin, esos dos que tengo otro este está un poco más este que lo abría ayer veis como está ese está un poco más blanco pero ya le he abierto para que le dé entre más la luz y se pongan los brotes verdes también tiene una buena peana esto abajo bueno y ahí tengo otro vaya que tengo otro que también lo he destapado veis los brotes por supuesto hay que dejarle menos brote tiene mucho brote ahí cuando yo le voy a la hoja ya lo saco de ahí tenemos que irle guardado veis y bueno ahí tengo un montón también de esos que también vimos que acabemos de la Alameda que acabemos 15 o 20 que eran cabezas de ajo estas son cabezas de gato estas son cabezas de ajo otra boya y bueno como veis no es difícil hacer un bonsai no es solamente buscarle la la forma las técnicas de hacerlo y bueno tener un poco de paciencia de algunos no tienen paciencia se creen que hacer un bonsai en unos meses es difícil si es verdad que cuando se hace por ejemplo una una exposición un trabajo al público se trata de de coger un árbol una planta que la vemos que parece una planta y en una exhibición en un trabajo el maestro en este caso saca de allí un árbol un bonsai con la Alhambra sobre todo se hace mucho con los juníperos con los pinos con los árboles así que tienen capas masas verdes incluso también con las abuchas también se hace los trabajos que se hacen en exposiciones en demostraciones y es verdad que cuando vamos a una demostración vemos un árbol que está desvelenado con mucho verde con mucho mucho follaje muy desordenado y cuando el maestro acaba del trabajo pues tiene un árbol un bonsai perfecto las capas bien posicionadas todas sus nubes todo abajo de dos horas de alambrado y de posición y eso es lo que no puede ser eso se hace cuando ya el árbol ya es un bonsai que ha estado alambrado anteriormente que ha estado cultivado como bonsai anteriormente además el árbol tiene ya 10 o 15 años tiene ya ese árbol ha tenido los trabajos previos pasa que a la hora de cultivarlo se ha ido dejando para que coja fuerza se desvelena mucho ahí es donde entra ya la mano del maestro donde ya el maestro le da sus toques finales y aparece un bonsai pero solamente eso la gente piensa que esa planta era una planta normal de vivero o no sé y que el maestro ha sacado ahí una obra de arte un bonsai no, ese bonsai estaba ya prehecho de antes un poco un poco ya lleva sus orígenes desde el principio cierto es que después bueno la verdad que después el maestro también aquí influye mucho la forma de trabajar el maestro y se ha conseguido un resultado óptimo fijad todavía la hoja esta hay que ver hay que ver por más que os lo cuento mirad como está la hoja esta a ver si la puedo ver no sé si se ve de barro las hojas viejas como están de barro veis en cambio las nuevas estas más verdes ya están limpias veis que lo que cayó aquí no os podéis hacer una idea fijad como está esto de barro y no se le quita prácticamente no se le quita entonces eso no va a servir la fotosíntesis veis como está de barro en cambio la nueva esta nueva ya viene sin barro porque claro ya que llovió el barro un mes y bueno fijad como ha quedado el futuro bonsai porque ahora mismo no es un bonsai ahora mismo es una estaca tiene un buen nebari y bueno trabajarlo la madera aquí yo he pensado trabajarlo un poco bastante no un corte así limpio corte limpio así no un poco como de como de un triángulo aquí si un triángulo me viene mejor por aquí así y con estas ramas el ápice por esta parte de aquí para que se vea por aquí el árbol se vea la madera esta muestra trabajada y se vean las ramas por aquí las ramas por aquí y el ápice por aquí veis como se llama por ahí entonces ya vamos haciendo una cosa bonica trabajando esta madera muerta y yo le digo esto no se hace en un año ni en dos necesita claro cuando vamos a comprar a un vivero un bonsai dijéramos pues que digo yo ya medio 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 hecho que digamos he comprado un bonsai ese bonsai como sabéis los bonsais nunca están terminados son seres vivos y no paran de crecer no es decir ya está el grado finalizado del todo no es decir como que está finalizado del todo a veces haciendo unos trabajos unos trabajos de pinzao de posición de ramas de podas de trasplantes entonces nunca está acabado cuando vamos a comprar un bonsai a un vivero al lado te encuentras yo que sé te encuentras a lo mejor una cosa incluso así te puedes también comprar ¿eso ya está acabado? no eso no para de hacer el trabajo hay que hacer el trabajo constantemente esto esto tenemos ya ahí dices tú ya me parece un bonsai no pero todavía falta todavía este igual este es un parecido a este que os he enseñado que he tratado tiene una hoja además una hoja plateada por la parte de atrás una hoja grandísima larguísima como medio de largas ¿no? y muy finita y a base de desfoliado pues la hoja la hoja se ha reducido pero pues vamos una barbaridad como que parecen hojas de acebuche porque tienen el envés verde verde entonces se consigue pues eso metiendo el árbol aquí en un sitio más apretado más ajustado pinzando podando desfoliando este árbol lo desfolié también el año pasado hay también un vídeo hecho también de él desfoliado de olivo y cada vez quedó desfolio la hoja cada vez más pequeña ¿vale? entonces decimos este acebuche este árbol ya está prácticamente acabado tenemos ya casi no sé si se verá bien pues no eso nos dice todavía mucho trabajo mucho abonado mucho riego mucho pinzado mucho alambrado en fin nunca 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 para el bonsai nunca para de crecer y de estar vivo y de estar ahí ya como la vuelta al bosque porque se estaba poniendo por aquí muy verde y por aquí no le daba apretamente a la luz ninguna entonces si os fijáis todo nuevo ya voy a ponerlo por aquí imagino yo que todas estas puntitas abrirán también como estas para ver como el verde más claro son trabajos de árboles que bueno están aquí ese árbol también hay que alambrarlo cuando ya brote del todo está empezando a brotar ahora este también lo quiero también trasplantar este otro olivo veis fijaos la diferencia de hoja de un olivo a ver si se ve bien se ve bien porque son las hojas más grandes ¿no? esto es olivo olivo pues aquel que os enseño grande antes estaba la hoja todavía el doble grande enorme y poco a poco se van reduciendo bueno yo he dado bastante la chapa voy a ver si riego el árbol este con el palillo hidráulico y otra cosa voy a echar un poco más de tierra porque esta parte de aquí se me ha quedado como te protegía esa es la tierra más así que esta parte de aquí le pega un hueco así que hay que interna ahora lo voy a ayudar con el palillo hidráulico mira he cambiado de lanza os voy a enseñar la lanza que he cambiado no sé si miráis mejor un momentillo os voy a enseñar como riego el árbol fijado que una manguera me ha ejerciado como los profesionales una manguera de cobre con una boquilla que el agua la hecha super super fina ¿veis? agua de lluvia pero muy fina muy fina ¿veis como el agua mueve la tierra para asentarla bien? y tiene una maravilla ¿veis como tiene una maravilla? mira, todo lleno de agua ¿veis? y enseguida a la chupa ahora también un poco esto lo apuesto a que no lo sale para dibujar esta manguera más chula el problema de esta manguera es que no tiene grifo como la tiene la otra que al mismo se lo pongo el grifillo ¿veis? todo lo que suelta de chocolate de la grama es como la tierra la tierra bajando poco a poco a su vez se va sentando no crea hace gracia a alguna gente lo del palillo hidráulico ¿veis? ya acabo voy a dejar hay que serte un poquito de aquí un rato le doy otro poquito de agua y ya le voy a poner aquí un sitio por aquí a la sombra mirad como va mi lombricón postera está a tope le saco ya hay que tener también para sacarle un poquito más saco a cada 15 días un litro de líquido tengo allí en el campo otro que es entonces son de 100 litros entonces esto de 100 litros aquella es de 100 me llevé un puñado de lombrices y así vamos a sacar esta misma cantidad me ha pasado muy buena el líquido ese que por cierto vean si lo bueno también mirad aquí los los cabezas de ajo los acebuchillos esos que cogimos de una la mía todos esos están todos vean estos todos todos brotados digo cabeza de ajo porque abajo tiene una cabeza que parece como una cabeza de ajo es muy pequeñito entonces si fijáis están todos están todos brotados eso es de del vidrón mágico como este que hay aquí fijaos vean como están todos uno dos tres cuatro dos tres tres seis diez diez y esto de aquí igual este vidrón que también lo tengo aquí el vidrón todo brotado tenemos el sistema dentro del vidrón sino la bolsa negra bueno ya vi a mi papá de como hago yo los toquillos estos de las bolsas del vidrón mágico que funciona muy bien por cierto y bueno que os invito a que lo hagáis también vosotros y experimentéis vale bueno pues lo dicho salud y suerte hasta luego hasta luego